Estamos en un lugar con una de las mejores vistas a las Islas de San Isidro. Estamos sobre la calle Mitre, en el Bajo de San Isidro. Y enfrente nuestro está un mural que está pintando la marca Cosiuco. Todo referencia al amor, un lugar donde hay una vista, donde va a haber un lugar de encuentro, donde pueden venir todos los vecinos, las familias, las parejas. Así que va a quedar muy, muy lindo y esperamos dentro de muy poquito poder estar inaugurándolo. Es un lugar muy pintoresco y muy lindo que la idea era ponerlo en valor. Un sector que va a tener la posibilidad de contemplación, un sector que va a tener bancos para compartir o disfrutar un momento al aire libre y con la particularidad que va a tener el CID de San Isidro para poder sacar las fotos y esas cosas tan características que hoy nos da la posibilidad del celular y las redes. Tiene que ver en una línea de todo lo que es la costa. O sea, nosotros tenemos 5 kilómetros de costa accesible. Prácticamente el 95% de la costa de San Isidro es accesible pública. Y estos sectores se van entrelazando unos con otros. Acá tenemos el Mirador, un poquito más allá entramos al Parque Público. Después entramos a todo lo que tiene que ver con la costa. Y la costa tiene también sus distintos sectores. Los sectores de juego, los sectores para los más adolescentes, los sectores para los adultos. Así que, sí, esto es una continuación de un proyecto integral que va sobre la costa. Miren, fue un proyecto muy lindo, muy natural, donde nos convocaron y bueno, les gustó un poco también la estética de la marca. Son muchos años en el mercado y la idea fue tratar de plasmar un poquito ese arte y los valores de la marca donde también San Isidro compartimos este encuentro común que es hablar del amor, hablar, ir por más amor. Y me parece algo re lindo. Y bueno, fue todo un proyecto que empalma muy bien con esta placita tan linda que dentro de pronto van a estar inaugurando acá enfrente. Estamos en un punto muy cercano a la nueva obra del Parque Público del Puerto donde va a estar unido por ciclovías y vamos a poder conectar todas las zonas. Así que esperamos que todos los vecinos pasen por acá, que disfruten de este lugar y que vengan en familia y sea un lugar de encuentro.